Franco Barmani será el arquero argentino de Atlético Nacional. La defensa Daniel Bocanegra, Tavinson Sánchez, Alexis Enríquez y Farid Díaz, los cuatro de atrás. Para recuperar y empezar a jugar, Sebastián Pérez y Alexander Mejía. Por delante de ellos, el Lobito Guerra, Magneli Torres, Jonathan Copetti, Marlos Moreno, en el orden que ellos quieran, en el orden que Rueda haya previsto para los cuatro de ataque del equipo colombiano. La imagen de quien fuera entrenador de los seleccionados colombianos. La formación de Rosario Central para esta noche. Así va el conjunto argentino dirigido por el Chacho Cove. El arquero es el uruguayo Sebastián Sosa. Los defensores Víctor Salazar, Alejandro Donati, Esteban Burgos y Pablo Álvarez como lateral. Walter Montoya a la derecha, Damián Busto en el centro, José Luis Fernández a la izquierda, en la mitad de la cancha. Por delante de ellos como enlace, Franco Servi y en la ofensiva, Germán Herrera y Marco Rubén. Los once del Chacho aquí en Medellín. Aquí está Eduardo Coudet, otra futbolista de este club. Los relivos, por favor.